Al asumir la alcaldía de Puebla, Antonio Galifayat realizó un diagnóstico severo de los niveles de pobreza y marginación que presenta la capital del estado, los cuales será encontrar estados en su primer año de gobierno a través de un programa intensivo de obra pública por 2 mil millones de pesos, cifra que representa el 55% del presupuesto que ejercerá a lo largo de 2014. Ante 1.500 invitados que asistieron al centro de convenciones, el Edil de la Ángelópolis reafirmó su cercanía con el morenovallismo y su discurso estuvo impregnado de la línea de transformación del gobierno del estado, a la que esta vez le agregó lo que será la imagen institucional de su administración. Construiremos una ciudad de progreso en la que todos los habitantes tengan acceso a los servicios públicos, una ciudad donde exista seguridad para nuestras familias, donde haya mejores oportunidades para estudiar, trabajar, invertir y vivir mejor. El escenario de Puebla que presentó ante el gobernador de Chiapas Manuel Velasco y el de Baja California Francisco Vega se convirtió en una cachetada con guante blanco para Eduardo Rivera Pérez, pues tras afirmar que llega a gobernar a la ciudad con mayor cantidad de pobres de acuerdo a cifras del Coneval, dijo que es necesario que los poblanos dejen el conformismo, le pierdan el miedo al progreso y dejen de ser complacientes con el fracaso. En su primer discurso, el alcalde de Puebla no olvidó sus compromisos de campaña y recordó que la prioridad será atender las necesidades de la periferia. Empezaré por dar cumplimiento a mis compromisos de campaña. En aquellos agitados momentos me comprometí a iniciar mis primeras acciones de gobierno en aquellas zonas que han sido excluidas por varios años de este progreso. También me comprometí a que impulsaría el desarrollo municipal de fuera hacia adentro. Hoy inicio acciones y obras que darán cumplimiento a mi palabra empeñada. Con imágenes de Roberto Méndez para Cambio Televisión informó Osvaldo Macuil.